está cayendo mucha lluvia señores mucha lluvia ayer pasó lloviendo todo el día y ahora sigue lloviendo estoy viendo toda la noche no se puede salir hacia algún parque caminar esta vez en nada estar aburrida en casa ni modo no se puede hacer nada mejor vamos a ver el partido del barcelona mi gente vamos a ver cómo queda ojalá que gane vamos a ver el partido del barça vamos a ver el partido del barcelona a ver cómo queda del barça y ahora fundé la pide muy cerquita también está gaby gol del barça apenas empezó al minuto al chufati su quinto de la temporada 4 así es el gol barrio superando a la defensa de cinco elementos que siempre plantea el mayor gol del barcelona del carro que saca sus celulares que quieren tomar este recuerdo en su pati consigue el quinto gol como decías milagros que no la particular está en la parte fíjate en dos cosas el movimiento de levandolski para salir de zona y como lee también el desmarque de gabi está sabiendo que su compañero iba a tirar ese desmarque para salir de la barca de copete y después la generosidad de gabi bonito a su amigo y compañero anzo pati solo en el punto de penal para ponerle la pelota al primer toque jugada maravillosa del gol y y